Se ve que no hay simidad, que hace lo que sea en la intimidad, en el cuartel ella es un desorden, en la cama la golden, por lo menos esa es la impresión que ella me da, en la intimidad. La protección de todo hombre que anda en la calle, esto está enfrenteando con pistola y yo enfrenteo con esto. ¡Oh, duro! O sea, esta entrevista está comenzando, pero como se supone, con el pie derecho y los condones al frente, la protección todo el tiempo, pero ok, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿por qué seis condones? Voy a mandar a buscar dos cajas, pero tengo que irte a cita abajo, porque si acaso se acabó. ¿Cómo que se acabaron? ¿Tú lo vas a usar ahora? No sé. No sé. Yo no sé nada, yo no sé qué pasa hoy. Y si después de aquí me voy, o sea, tú te vas y viene alguien, o si tú te quedas. Aquí yo no, acá está de aquí. O si te quedan las amigas tuyas, pero no, no, tranquila. Yo sí que se supone que me pongan el queso, vamos por encima para la entrevista. Te voy a entrevistar yo a ti ya mismo. ¿Tú has visto mis entrevistas? He visto pales, pero no las quise ver para no ponerme en atención, porque vi cómo se asustaron pales. Ok, ok, ok. Tú podrás ser el favor, el favorito, el del momento, pero aquí yo voy a hacer mi trabajo. Ahora mismo, ahora mismo. ¿Cuántos años tú tienes? Primero que nada, ¿tú le pediste permiso a tus papás para estar aquí? Es que el menor me recortó bien bonito. A mí me gusta cuando el menor me recortó bien bonito. Está bien, está bien. Es que un bebé es un bebé, sí. Ajá, pero conténtame. Yo soy un bebé, tengo 22 añitos. 22 añitos. Le dije a mi mamá, me va a hacer una entrevista de una muchacha que pregunta fresquería. Me dijo, pero no te pongas a hablar muy sucio ahí. Te pongas a estar, porque tú siempre te quieres zafar. No, mamá, yo ir para allá. O sea, que quiero pensar que tú le hiciste a casa a tu mamá con estos condones. Ah, sí, porque ya sabía, siempre ya sabía. No quiero llevar dinero por ahora. Sabía. ¿Cuántas mujeres tú has tenido a tus 22 años? Dos. Dos novias. Qué mustero. 22 años, dos novias. Ok, novias serias, pero ¿cuántas mujeres han pasado por tu ciclo sexual? No sé. ¿No las has contado? Más de 10, más de 15, más de 20. Habla claro, yo sé que tú tuviste un tiempo viviendo en Colombia y allá, eso es un desacato total. En Colombia, en Puerto Rico, es un desacato en todos lados. Una cosa de locos, como dice Popper. ¿Con cuántas mujeres has estado? No, no sé, en verdad, no sé, no sé. No sabes. Ok, ¿cuál es tu posición favorita? Esto es fácil. En verdad, me gusta, me gusta darle en cuatro, me gusta. Está aburrido, lo típico. Pero escucha, no, eso no, escucha a un break, pero mi abuela es un bequito porque soy ella que me lo piden y yo la compro. Casi siempre que me, yo no tengo cuatro porque ella me piden y me gusta porque la cubra, estoy duro porque eso es lo que ella quiere. Las cosas me las voy a decir, papá, con, me las voy a decir, papá, con, me las voy a decir, así con, las pernas aquí, papá. Hach, me gusta esa mucho. Ok. Me gusta que se metiera para encima, papá, y ella con el culo para acá, darme gotas para acá, papá, chuey, papá. No, pero tú sabes lo que te digo, tú, porque es un potencial chévere, yo no me imagino, por los hombres, los hombres, los pocos hombres que me imagino, porque tú no estás explotando, tú estás rica. A mujeres cuando chichas mucho se explotan, deseen su valor, oíste. Ah, en cinco, la que acabas de decir, deseen su valor. Deseen su valor. Siempre sea fina, sea selectiva, sea exclusiva, no ponga a bailar a todo el payaso en ese trompo, porque eso no se ve bien. Háblame de tus fantasías sexuales. ¿Cómo así? Fantasías sexuales, qué cosa tú tienes en la mente que tú no has realizado y que tú, tú dices, coño, antes de morirme, yo quiero hacer esto. Conta abajo, ¿qué? ¿Quieres? ¿Quieres verlo? ¿Medicina? Es que presente en algo personal, pero, en un post con, pero whatever. De tus fantasías sexuales, ¿cuáles tienes, cuáles has cumplido? Ah, cumplido, cumplido, sí he cumplido. Grupales, he hecho grupales, yo tengo una decencia que se llama Grupal con Darell, que no las piratearon, pero eso no exploto como se supone, pero grupales. Cántame un cantito de esa. Es una grupa y le gusta agrupar, bebé se emborracha, le da pa' chichar. Tiene un par de amigas, no son de pichar. Un rato con una, después a switchar. Mujeres preciosas, todas son latinas, manejan las necas como gelatina. Un rato con una y después a switchar. O sea, que tú has estado con varias mujeres a la vez. Y son amigas y a ellas les gusta, por eso es compartir. No, no, no. La pregunta es, ¿tú has estado con dos mujeres a la vez? Con dos y con tres y con un par de panas, así en un sitio, en una palma, en una casa. Yo, gacho, yo no puedo contar las cosas. Habla, habla, tú no tienes que mencionar el nombre, para eso estamos en la intimidad. En todos lados, en todos lados, en todos lados. Eso, en todos lados. Yo tengo experiencia en Puerto Rico, en Miami, gracias a la gente de Miami, a la gente de Miami de allá. Los quiero con cojones. Hacho, he hecho vueltas aquí, allá, duras. Y yo me protejo, Mara, no sé si eran que andamos a los locos. Para los que piensan que andamos a los locos, siempre andamos ready. Joder, puta. ¿Tú sabes qué? De todos los artistas que yo he entrevistado, muy poco, diría que, bueno, uno haciendo así memorias rápido, me han dicho que sí he estado con más de una mujer a la vez. A tus 22 años, tú me estás contando con una, no con dos, con varias, con panas a los lados, debajo de la mamá. Me gusta, porque en verdad eso es una fantasía, pero me gusta, porque comparto con los amigos míos. Y también le comparte la mamá. Ay, me digando con Dios, me digando con Dios, a mí no más, yo estoy aprendo positivo, eso es, es algo bueno, ¿me entiendes? Yo comparto con los amigos míos, si fuera que yo fuera un amigo, entonces estuviera chingándomela toda solo, pues me entiendes fuera, pero yo lo comparto con los amigos míos, y a ellos les gusta, ellos disfrutan, comparten conmigo, disfrutan de mi triunfo, de mi, de lo mío, y yo me siento bien porque comparto con ellos. ¿Y le come a sus mujeres también? No, ellos se comen a mis mujeres. ¿Y tú no le comes a las de ellos? No, yo respeto, a menos que sea una, que ellos me digan que le puedo, que le puedo dar, y no me gusta, porque en verdad mujeres de más, mujeres de más, hasta el presente de la mujer de un pana. ¿A ti alguna mujer te ha pedido algo sexual, algo raro? En verdad, una de mis ex, me pidió, que quería hacer un tiso conmigo, con una amiga de ella, que era bien, ¿cómo puedo decir? No quiero insultarla, no quiero decir. Era bien, era bien alegre. Era bien vivita, ajá. Y, ha hecho yo me asusté. Ayer yo estaba machamaquillito y me asusté, yo no, será el primer, la primera, era el primer. Pero mira la cámara, mira la cámara. Es el primer triso que yo iba a hacer en mi vida, hecho y me asusté, no lo hice. Porque la mía, yo sabía que era viva, porque estaba con ella, y la mía era viva al triple, yo creo. Y yo chico, y dije, ¿qué? Yo no se mueran nada más tarde, me van a matar y me quité. Y no. Y si ahora tuviera la oportunidad de hacerlo, tú sabiendo que eso es para vacilar, ¿lo harías? No, pero con ellas dos no. ¿Por qué? Porque hay mejores. Ya que sabemos que has estado con más de una... No, pero no digas eso, porque yo siempre ando en redes y ya estoy con más de una y todo el mundo lo sabe, puñetas, porque yo soy Jambi el Pavo y las mujeres siempre dicen, tú tienes muchas mujeres. Por eso, por eso tengo la jodía mala dicha que no puedo ponerme serio para ninguna porque siempre, ah, tú eres Jambi el Pavo, tú tienes 20 mil putas. Vamos a chingándolas a tobacos, porque imagínate. O sea, que esto es como... Eso fue un desahogo, en verdad, maldita sea la madre. Eso es parte de la fama, precio de la fama. Todas las mujeres piensan que uno está puteando, pues vamos a putear para que cojan gusto. Así fue que dejé a mi ex por eso mismo, me decía que yo era un puto. Ese aquello era un puto, yo apuesto para ella. Ah, pues tú piensas decir un puto, pues me arranca por carajo. Después buscándome la vuelta y yo no estoy para ti, estoy para ti, arranca por carajo. Vamos a putear para que diga que así un puto. ¿En qué lugar es más loco tú lo has hecho? Ah, yo me metí un día en un monte, en una guitarra que tengo todavía, que la tengo una guitarra del 2002, roja. Eso me metí por un monte en Guaynabo. ¿Cómo hay un mirador en Guaynabo? Ah, me metí por un monte. O sea, no se veía nada de noche. O sea, aquí me sale un extraterrestre, va a salir algo bien feo, no se veía el carajo, oíste. Estaba bien loco. Ah, en el morro. Esa es típica. Pero eso fue hace un tiempo también, eso ya no es necesidad de chingar en el morro. ¿Cuándo fue tu primera vez? Con 13 años. 13, ¿y lo disfrutaste y llega hasta el orgasmo? Ah, yo estaba bien contento y emocionado, pero con esa misma persona fue un susto, que pensaba que la había preñado y no podía haber. Yo con 13 años, muchachos. No sé qué fue lo que pasó, supuestamente de qué. O sea, lo perdió y no sé. O sea, de la vida. Yo no estoy al mismo para tener el hijo. Yo no digo a todas, no quieren amarrarme con un hijo, que no me van a amarrar. ¿Tú estás seguro que por ahí tú no tienes un... No, seguro yo sé las vueltas que... Siempre que yo termino de usar esto, me lo quito, le doy una vueltecita, un nudito, pa. Para que no se escape por ahí. Escucha esto. Dilo buenos días, mami. Lo tiro para el lado. Cuando terminamos de coso, eso parece una mina en un campo. Por ahí tú no puedes... Porque va a pisar un condón. Y eso ves, pa. Yo después, pan, yo mismo soy el que lo recojo. Pan, yo veo esa leche y no sale de ahí para ningún lado. ¿Entiendes? Así como ella tiene su maña, yo tengo las mías, ¿me entiendes? Porque me quieren amarrar, porque uno está haciendo música y dicen, este hijo de puta está haciendo el chavo. Me va a mantener el muchacho y voy a vivir de la pensión. Y mi muchacho tiene que vivir conmigo. Yo lo voy a irtecho bien. Yo tengo aquí muy roncón, muy que yo tengo todas las mujeres, muy que... Pero escucha, escucha, muy que yo las tengo a todas. ¿Tú has llorado por una mujer? Claro. Sí, has sufrido. Una te ha dicho, no papito, tú no me gustas. No, claro, no. Chachor y también cabrón, porque hay unas que llegan, unas llegan donde mí, ahora mismo, ahora mismo llegan donde mí, eso es aquí en Puerto Rico, porque nosotros no nos pasa. Llegan donde mí, internacional, Mr. Worldwide, y todo el... No, esto... Porque yo no estoy casi aquí, me amo, yo no estoy casi aquí, porque yo estoy... Dije, pitbull te jodiste, te fijaron los ricos. También, él sabe, eso es ahí en Miami, mentira, él no sabe, pero eso es ahí en Miami, que yo fui en Miami, en Colombia, donde yo estoy, en Nueva York. O sea, que tú eres el favo, pero el favo de verdad. El favo, hijo de puta. Ahora, ¿cuántas mujeres tienes? No sé, no tengo mujeres fías. ¿Pero así? No sé, aparecen siempre. ¿Cuándo fue la última vez que viste porno? Ah, puse un canal de porno cuando la chamaquita de los de estos días. Mira por las cajas, mira por las cajas. Estaba en un motel en cama tan bueno, oíste, pareció bueno, yo pensé que eran cinco o seis horas, pero... ¿Ocho horas? Ocho horitas, oíste, me perdí del mundo por ocho horas, y en verdad, me duele aquí todavía, de una berraca, muy duro, se metió para, cuando se metió para, para el baño, yo prendí la televisión, canales bien, me la papa, de repente un porno paño, y allá lo la cambié pan, uno el día, y allá lo lo dejé, ayer el día, hasta que salió la pala, cuando se le a la pala, lo apague, y yo la vamos a formar la película tú y yo. Vamos, vamos a hacer la veladra de intimidad. Y me gusta grabar, no me gusta que estén ahí no me graben, no me graben. ¿te gusta grabar? Sí, porque si yo no me pego musicalmente, sabes que voy a explotar, de una manera tengo los videos, me voy a meter a porno, ya tengo mi par de películas, pero eso vamos a cobrar, lo oíste, así que los que saben asesorarles esa vuelta, vamos para encima, te comunica conmigo, te comunica con Cristian, vamos para encima. pero tú estás, tú estás jugando el serio, tú estás tripeando. No, yo estoy tripeando, pero no estoy en serio. Este cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que te masturbaste? Esta mañana. Esta mañana. ¿Por qué te ríes? Es la pregunta, pero esta mañana. ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Ayer o antes de ayer, no sé, no sé en qué día estamos. Es que yo duermo mucho, eso fue como a las 6 de la mañana, no fue, me fui como a las 6 de la mañana, no me acuerdo, eso fue ayer a la anterior. ¿Eso fue el día que te quedaste entonces en el motel? Sí, te conté la última experiencia. ¿Y formaste la verdadera película? No, fue un motelito, no me gusta frontearla, porque decirle... No, no, pero la verdadera película entre tú y ella, no por el lugar. sí, no, pero porque no me gusta porque se van en la película y quieren que uno la lleve para el hotel, ¿por qué no estás cantando a usted? Bueno, vámonos humildón que cuando yo esté en la funda, entonces... Y como que era, tampoco, usted tiene que buscar, no tiene que ganar el hotel, se lo tiene que ganar porque eso no es así, si te voy a ir para el hotel porque tú eres tú, al hotel te voy a llevar a ti a tus amigas y si te gusta, pues nos metemos a las dos y no. Bueno, te voy a pagar un motel para chingarme a una. Ah, tú vas a pagar un motel para que sean varias. Un party y que me boten del hotel. Ay, qué desordenado. Rebelde, me dice una revista de Colombia. Es a rayos, es rebelde y no la novela. Rebelde. Estás con el broco. Es gordo millonario y no es rirro. Háblame de esa, de esa experiencia así rapidito de lo que estás trabajando, de lo que estás haciendo conmigo, los temas que estás ahora en promoción. Verdad, me siento en cabrón. Mucha gente dice que ese es mi party, en verdad, yo lo quiero como si fuera mi party porque siempre me estás jalando las orejas. El único que está ahí conmigo, todo el género me conoce y el único que no me da la espalda es él que siempre me apoya, que está ahí para mí. Y ahora mismo estamos trabajando un CD junto y todo que se llama La Famous Star que es el este y que lo está trabajando. Es mi pana. Y nos mantenemos calladitos, sacamos temas así de vez en cuando para que la gente sepa y más o menos promocionar, pero estamos trabajando el disco en sí, que eso es lo que viene por ahí, La Famous Star. Eso es lo que vamos a promocionar. Flow Futurama adelantado, que sabe, sabe, Tinfavo. Yo tengo un tema que se llama Seduciéndonos, que eso fue en el 2014 con Blas. Yo conocí al viejo por DJ Blas, Seduciéndonos 2014, que escuchó eso, sabe, tras de chingar. De ahí para adelante, no sé qué pasó. Pero no tenemos chavo para pa' llorear ni nada, no había una mamí chula como tú haciendole preguntar a un fresco como yo. Pero tú sabes que siempre hay alguien que hace la excepción, en este caso estoy yo, haciendo preguntas diferentes para que tu seguidora, tus fans, vean una parte que no sabe. Muchos tropiezos, pero como la película Bicosí, que vea la película Bicosí y mi respeto a Bicosí, yo que estoy escuchando esa música. Yo la vista muy buena. Y lo altita tiene muchos tropiezos en la vida, la gente se crea, cabrón saca música, cabrón a esto, cabrón a esto. Hay muchas cosas de trama, entiende que uno si va a sacar música porque eso es lo que a uno le gusta hacer. Pero todo es con calma, entonces trabaja bien trabajado, ¿me entiendes? Muy bien. Vamos a salir un poquito de la rutina. Voy a inventarme aquí un juego. Voy a tirar tres palomitas de arriba. Espera, me da un rey, que ahora sí me pone nervioso esos juegos. No, pero esto es algo bien sencillo. Voy a tirar las tres me caen en la boca de una. ¿Cómo ves? Si me caen en la boca de una, pues yo voy a pedir, te voy a pedir a ti que hagas lo que sea, tú lo tienes que hacer. Si me caen dos, pues te puedo pedir algo sencillo. Si no me cae ninguno, me cae en una, pues perdí. Igual tú, vas a tirar tres de arriba, vas a abrir la boca, vas a abrir la boca. Lo mismo, si te caen tres, me pides lo que tú quieras. Si te caen dos, pides algo más o menos. Yo decido si te lo quiero conceder. Si te cae una o ninguna, pues obviamente perdiste. Nos fuimos. ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás ready? ¿Estás pendiente? ¿Estás pendiente? Yo la voy a tirarla y voy a... Obviamente que me cae una o menos. Estoy nervioso, hombre. Chega a esto, chega. Yo nunca pierdo y estaba perdido. Bueno, no, me faltan dos. Estás nerviosa tú, más que yo, yo más que tú. ¿Estás nerviosa? Ahora estoy nervioso con el jueguito. Uno. ¿Cómo eso fue de práctica? Me faltan dos. ¿Dos? La boquera. La ley de Dios no tiene trampa. Está bien, ahora te toca a ti. Vamos a ver. Como tú estás, yo creo que ninguna te va a caer al entrar. ¿Y después tienes hambre? Es que eso fue la práctica. Está bien, está bien. Yo hice lo mismo. Esa fue la práctica. Te quedan tres. Vamos a ver. Puñeta, me cago en los brazers. Definitivamente. Una, te queda una. No, no, no. Te queda una, te queda una. Ya estás viendo, a dos. ¿Para que tú veas que yo soy una dama? Tú vas a decir un charlatán. Dale, eso fue tú primero. Yo quiero que tú me hagas un movimiento sensual aquí en la cama. Yo soy trinco. No, 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 no. A mí no importa. Yo no bailo. No, no, no. Yo no bailo yo. Ejecuto caballo. Está bien, está bien. Pues te voy a dejar entonces que tú decidas hacer lo que tú quieras. No, no me digas eso. Es que la cámara está prendida y yo me... No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer algo que tú entiendas, que vaya acorde, que la gente pueda verlo. Mira, esto yo nunca lo he hecho con nadie. Y mira que me han hecho sugerencias de que haga este jueguito, pero cualquiera como artista lo voy a hacer también. Vamos a ver. Me tiene nervioso, me tiene nervioso que tú estás duro, ¿verdad? No sé ni qué le voy a hacer esta morena con la cámara prendida. Fíjate de eso. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dime que yo te tengo que decir que haga. Así, mira que tú estás dando una oportunidad que nunca se le he dado a nadie. Aunque no me gustaba con la cámara, con mi cámara, mi celular. Pero es que tú me quieres hacer. A cámara. No, pero algo que tú entiendas que se puede hacer al frente de la cámara. Ay, Dios mío, qué lindo. Ahora yo te pedí a ti que me hiciera un movimiento sensual. Uno, no es tan difícil, algo que tú haces en la intimidad con una mujer. Es que yo no me sentí en movimiento. No sé, no sé. Algún movimiento, te viras para allá, mueves el acicuerpo, no sé. Porque yo no bailo, yo no bailo, yo no sé bailar. Está bien, no, tienes que bailar un movimiento a lo que te estoy pidiendo. No, de un movimiento. Vamos a ti, yo no soy bailarín, ¿viste? Yo te voy a chingar bien duro. Es la loca. Pero aquí tú le estás diciendo ese mensaje. A la que me quiera estar mirando porque ya saben. Y ya saben si quieren meter aquí va a ponerse después a estar tirando puya, usted sabe. Mira, dile ahí que te buscan en tus redes sociales para que vio este movimiento, te escribas privado y te diga esta noche te quiero ver, llega a la casa. Digo yo, yo quiero un privado, tengo una vez se llama privado, con Chama y yo se llama Riven, el disco de los G4, mera. Mi nombre es allá, mi nombre Instagram es JambielfauHP, porque me sacaron la cuenta Jambielfau. Ok. Que nunca la pude recuperar. Y en toda la red de JambielfauHP, en Nacha, tú diré el Facebook, en YouTube, en Spotify, en iTunes. Bueno, el hombre aparentó ser un guapito, al final de cuentas de Rajoy, un guapito nervioso, le dio una oportunidad que nunca lo había hecho en la intimidad. Quiera que él hiciera algo, que me hiciera algo a mí, que obviamente se puede hacer en público, claro está. Pero no sé, se volvió mucho y pluma. Lo que siempre pasa con todos los artistas, pero yo no voy a hablarle más de lo que ya ustedes saben. ¿Qué pasa? Yo no te lo voy a coger, papito. O tal, yo los puedo coger con palito. Así que, gracias JambielfauHP por estar conmigo en este espacio. Gracias a ti, me acuerdo, porque en verdad, pocas veces te enverazo un poco a las personas que sacan su tiempo con a mí y para mí, a mí en personal. Sabes que siempre que no necesitas las cámaras de la intimidad van a estar totalmente disponibles para ti. Te lo agradezco el que haya llegado aquí luego de unos ensayos que estabas preparando para un show que tienes. Sí, para el Mayagüe, para el Mayagüe, un chocito ayer en Mayagüe. Así, mucho éxito, te lo deseo de aquí en adelante infinitamente para tu carrera. Gracias. Gracias por contar con nosotros, por llegar hasta acá. A ustedes, por invitarme a todo el mundo. Además que es la tranqui suya, yo fui que hicimos el video de privado, mera la cámara. La cámara, la cámara, la cámara. Ah, tranquila. Estos de bichote, estos de bichote, la suya, la tranqui suya. Yeah, lo Tony Montana. Bueno, ya ustedes saben, suscríbase al YouTube de la Intimidad TV para que vean este y los demás episodios. que vamos a tener a continuación. Síganos en la página en Instagram, en la Intimidad TV, en Facebook de NoLive, en el fanpage, en la Intimidad TV 1, en mi Instagram, que viene R. Y lo que viene es de aquí en adelante, Candela. Y la madre es que no apoye, ojita. Mala mía que sea así, pero la madre es que no apoye, hijueputa. Ya envié el favor, tiene favor, la favor, la favor, el tal, hijo de puta. Las han empezado, las han empezado. Flow Futurama de la Intimidad. Mamá. ¡Pum! Se ve que no hay simidad, que hace lo que sea en la intimidad.